Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos con Neser, que hoy se levantó con unas ganas de jugar tremendas. Acá lo tenemos. Y bueno, hoy elegí las cartas de los maestros ascendidos. Así que vamos a ver qué energía tenemos para el fin de semana. Vamos a mezclar un poco. Hoy Neser está con unas ganas de hacer este ritual que ni les cuento. A ver, bueno. Neser. Bueno, a ver, Neser, ¿qué carta vas a agarrar? Agarro yo, agarras vos. Está bueno, parece que tuvimos suerte. También podrás cobrar pequeñas cuentas. Procede como un cobrador pre-profesional. Una vista de águila, la garra del halcón y la serenidad del que espera con seguridad imperturbable, pero inencansable. Se cobran juicios o herencias. Se saldarán cuentas ancestrales. Bueno, gente. Una carta muy, muy actual. Donde no se puede más con esta injusticia económica. Y bueno, se saldarán las cuentas entonces. Tendrán quienes no tienen. Y yo no digo que los que no tengan no dejen de tener. ¿Por qué no? Pero sí que las cosas sean más justas y equilibradas. No está haciendo este mundo de esta manera, ¿no? Hay mucho desbalance. Los que tienen demasiado. Los que no tienen nada. Así que es una carta que nos invita al equilibrio, a la justicia económica. Fíjense, los billetes son verdes. Las monedas, ahora que está en auge lo del Bitcoin y no caigan en trampas. No caigan en trampas que el universo va a proveerles de lo que necesitan. No caigan en trampas de dinero. Es una energía de baja densidad. Todo se va a equilibrar. Y vamos a cobrar esas deudas, esas cuentas ancestrales. Que vienen de años de karma. Así que amigos, gracias Neser. Muchas, muchas, muchas gracias hermoso. Bueno, muy buenos días y muy, muy buen fin de semana con este trabajo que pueden hacer algo relacionado con el árbol genealógico y los ancestros. Y armar un árbol con relación a la abundancia. Arman el árbol y van viendo cómo les fue a sus ancestros con la abundancia, con el dinero. Un hermoso trabajo para hacer el fin de semana. Les mando un abrazo. Gatuno.